Soy una doncella raptada en esta torre Pobrecita la doncella Pepa Lola Pobre Pepa Lola la que baila sola Un ogro malvado la ha raptado Y la ha encerrado Auxilio socorro Soy una doncella que está secuestrada Y un ogro malvado me tiene encerrado Busco un caballero galante y andante Que pueda sacarme en este mismo instante Soy un caballero andante y galante Que a una doncella salvaré al instante Auxilio socorro de aquí cuando saldré En unos instantes te rescataré Y así el caballerito batallas venció Y al ogro malvado su merecido dio ¡Gracias! ¡Gracias!